Nosotros venimos acompañando en realidad a las entidades en este reclamo que nos parece que por todo el trabajo que se hace comunitario y social deberían tener una tarifa diferenciada las asociaciones civiles para seguir viviendo más allá de la cuota societaria que cobra y que tiene cada asociación, cada institución, cada entidad y de distintos eventos que ellos pueden realizar para poder seguir debando adelante la tarea que deban a diario. Las tarifas de total conocimiento que son muy altas y que si bien hemos presentado reclamos a distintos entes que corresponden, las legislaturas y al ministerio y a quienes correspondan que hagan el reclamo a favor de las asociaciones civiles, no hemos tenido una respuesta favorable. Entonces, bueno, es seguir acompañándolos y seguir trabajando en esta temática que nos convoca a todos y que nos hacemos responsables en realidad en el mejor sentido de la palabra porque, bueno, San Rafael necesitamos que nuestras asociaciones sigan funcionando y que dentro del régimen tengan una tarifa diferenciada para que puedan poder pagarlas como corresponde y que no tengan que cerrar sus puertas.